Mis queridos OUYITIS OUYITIS . . ¡Suscríbete al canal! Solo en la vida no me cansaría ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad no te olvidé No te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Siguiente el serpiente Y ya, mamita 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 Y ya sé que te decí Amores como tú Amores Agae Amores Muchas gracias, señores Bosa. ¡Sí! 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 ¡Sí!